Soy Camila López, una chica apasionada por viajar en moto con mi novio Charlie y hoy salimos sin afán, hasta donde nos lleve el río. Suscríbanse a este canal y acompáñenos en nuestra vuelta por Colombia. Un pequeño spoiler, después de este viaje de 15 días confirmo que amo el frío o en su defecto, el páramo. Agradezco a las personas o motociclistas que ven mis videos y comentan por ejemplo, saludos para los chicos de España, México y de aquí de mi país, de Colombia. Esta comunidad está creciendo, así que sin tanto hablablismo, que comience este video. Hoy 26 de diciembre salimos a viajar con la disponibilidad de conocer lo que se vaya dando en el camino. Después de rodar por más de 8 horas, con 450 kilómetros, incluyendo paradas, nuestra primera noche es en Barbosa, Antioquia. Llegamos a Barbosa, Antioquia. Miren qué belleza de pueblo. No esperábamos tanta gente, es un lugar bastante concurrido y prácticamente es como un mundo de altura, pero en un pueblo. Les voy a mostrar la decoración de este lugar, está increíble, me parece súper bonito. Hay puesticos de comida allí en la calle, todo está perfecto. No contábamos con que este pueblito fuera tan bonito, miren la catedral, se los voy a mostrar otra vez. Yo nunca he visto lucecitas en una catedral, está divino. Bueno, esta es nuestra primera parada. Barbosa está increíble, chicos. ¿Y saben? Estoy sorprendida porque no madrugamos mucho, pero anoche no dormí muy bien porque estábamos despidiendo a la familia, ustedes saben, 25. Y estoy, pues no 100%, pero estoy súper bien, o sea, yo hubiese podido seguir tres horas más en la moto. Pero no, aquí queríamos parar porque era como un pueblito que nos recomendaron y nos encantó. Aquí se siente la Navidad y hace rato no pasaba por un pueblito tan concurrido. Les voy a mostrar otra partecita de Barbosa. ¡Suscríbete al canal! Descansamos lo necesario, seguimos juiciosos madrugando. Tenemos que avanzar por lo menos cinco horas, o sea, de full chorro, porque tenemos que recibir una cabaña temprano en nuestro lugar final el día de hoy. Entonces, bueno, les estaré mostrando carretera donde desayunaremos, etc. Y creo que conocimos Barbosa, Antioquia, en un lugar, en una fecha muy especial, que es como tal, buenos días. Una fecha muy especial como lo es diciembre. Y estoy esperando a Charlie, que viene con la moto, y les voy a mostrar cómo empacamos de rápido. Ay, miren, por acá me veo. Disculpenme la voz, es que está muy temprano, y sigo ronca. Pero miren, ya estoy lista. Bueno, ahí viene Charlie, miren. Ups, y la policía también. Tienes escoltas, mi amor. Van a ver cómo empacamos la moto de rápido. Sí, déjala de parquear, amor. Si se dan cuenta, en este viaje venimos con un outfit diferente. Bueno, sí, venimos con nuestro pantalón de seguridad, el que siempre usamos, el que nos ha acompañado en muchos viajes, que de hecho nos ha salido, pues, muy bueno. Pero, esta vez decidimos venirnos con el body armor y con jerseys, como para venir más frescos. Eso significa que vamos inicialmente a venir, vamos a, inicialmente, Dios mío, está muy temprano y estoy hablando bobas. ¿Qué? Inicialmente vamos... Vamos a un lugar muy, muy caliente. ¿Qué pasó, amor? Se cayó una correa. Ah, se cayó una correa. Ah, sí. Te ayudo. Esta. ¿Ah, está ahí? Sí, mírala. Sí. Y miren que en esta ocasión traigo menos equipajes yo que Charlie. Pues, porque al ser tierra caliente vienen prendas más pequeñitas que se pueden meter más pequeñitas. Un pueblo colombiano es gente buena. Somos más gente buena que gente que quiere hacer el mal. Entonces, al final somos más buenos y somos un país que, de mucha gente, muy buena gente. No, 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 no Viajar en moto es lograr entender que si pasas sucio por varias horas es normal. En mi caso como mujer que mi cabello se maltrate, que las uñas se me partan y esto es totalmente normal, que pueden haber derrumbes o accidentes y pases horas esperando. Esto y muchas cosas más las disfruto porque he conocido lugares hermosos y personas que ahora son amigos y me dan recomendaciones. Cada vez que salgo a carretera me concentro y surgen ideas que al final en cada parada le comparto a Charly y muchas veces al regresar a casa cambiamos nuestros planes. Es maravilloso ver cómo la naturaleza nos recibe, por eso tratamos de corresponderle e ir siempre con muy buena energía. Que si llueve, lo gozamos. Si estamos cansados, nos apoyamos. De verdad anhelo tener esta oportunidad por muchos años. Y no les voy a mentir, me gusta la velocidad. Hasta luego. Gracias por ver el video. 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 Lo perdí en dos minutos. Gracias por ver el video. 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 Y así poder ir lo más frescos posible. Estamos tomando juguito de maracuyá de Lulo. Miren el tamaño de estos jugos acá. Aquí estoy revisando que todos los videos queden súper bien. Y dice que estoy en Tarazá. Ahí me aparece como la ubicación en los videos. Queremos descansar, desconectarnos. Pues han sido siempre unos últimos meses bastante trabajo y bastante movimiento por allá en Zipaquirá. Entonces no queremos descansar. Eso es lo que estamos buscando. Ay, se le cayó la gorra. Ya la cogió otra persona. Y mariquita, mariquita, lo que sea, no se quita. Así de sencillo. Ay, no, mentiras. La devolvió, la devolvió. Estoy mintiendo. La devolvió. Bueno, ya les contaré qué más hacemos. Yo creo que vamos a rodar unas dos horas más. Buscaremos un lugar donde almorzar. Solo diversión, diferentes climas. Una neblina. Una neblina de locos. O sea, uno no sabe si es la izquierda o la derecha. Qué impresión. Pero bueno, ahí vamos. Vamos súper bien. Miren, por allá está Charly. Empacando ya los impermeables. Ya lo que no vamos a usar. Los sacos, los liners. Las balaclavas extras que traemos. O sea, quedar lo más libre posible. Porque aquí en adelante va a comenzar a ser un calor impresionante.